Y yo no tengo pelos en la lengua con nadie, le ardeaba la madre a Mancuso, no se la voy a decir a mí, a mí no me voy a decir, y eso es lo que ustedes como líderes en Agua Blanca tienen que ir y llevar ese mensaje, y también tienen la cultura en Agua Blanca que para pastado les tienen que arreglar todos los libros y me tienen que regalar todo, y si no me regalan les hago huelga, y si no me regalan entonces hago huelga de hambre, y si no me regalan voy y me amarro de la puerta de la gobernación, no señor, es que ese cuento de regalar se tiene que acabar, quieren seguir de bandidos dando bala, den bala, que aquí está la sociedad que ha sufrido toda la vida aguantando la bala, y aguantando el raponazo, y aguantando la violación, bien puedan, que algún día llega la policía, que algún día llega el Estado y los agarra, o los mata o los pone presos, pero ese cuento, como me lo estaban diciendo en la negociación, los pandilleros de Agua Blanca, como si me estuvieran haciendo un favor a mí, que yo me desmovilizo, me resocializo y le entrego el arma, como un favor, ese cuento conmigo no va, porque es que el favor se lo está haciendo soy yo, dándoles una oportunidad de vida, de vida digna, de vida decente, para ellos y para sus familias, y quedaron totalmente convencidos, pero cuando entraron a negociar conmigo, ellos estaban haciéndole un favor a la sociedad de no matarnos, por favor, ah, 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 pues pueden seguir matando, ah, los colombianos somos muy verratos y hemos aguantado toda la vida, pero algún día ese matón les llega el peso de la ley, a nosotros, a la sociedad de bien, los pandilleros y los guerrilleros y los narcotraficantes nos hacen un favor cuando se entregan, se lo están haciendo ellos mismos, porque están brindándose una oportunidad digna de vivir, y el que los va a desmovilizar, va a resocializar, es el que les está atendiendo a ustedes la mano y haciéndoles sus favores a ellos, aquí está el pecho de toda la sociedad, síganos matando, pero favor no nos están haciendo, y es el cuento de que yo le entrego el fusil, o yo le entrego el chambón, y usted que me da doctor, y sabe que le doy, la oportunidad que pueda salir a la calle sin tener que correrle al policía de la esquina, o sea, pendejo, convencidos que le están haciendo un favor, quitándole yo el pucho del marihuana de razón por la boca, y el cuchillo para asesinar, yo les voy a dejar con un video, de una canción, les iba a mostrar, entren a la página, ahí pueden encontrar muchas cosas, que ya voy para allá, les voy a dejar un, bueno ponerte, voy a buscar el video, volverás, porque si, ya no voy a poner eso, volverás, ponga, dos, y le llamaré a Claudia, cuando hay 17 niños secuestrados por las FARC, me deja, lo pongo, y sí, porque no perdamos más tiempo, yo los dejo ahora con un video, de todas maneras, por la atención, mil gracias, y espero que haya sido fructífera en algo, ¡Gracias!